Quiero partir de una referencia histórica, no quiero hacer mucha cosa académica, pero quiero partir de una referencia histórica que es bien importante. Y es 1965, está en pleno Concilio Vaticano II, ya cerrando, y está la encíclica Humane Vitae, una encíclica que divide a la iglesia, o sea, el mundo secular no le dio tanta importancia como divide internamente a la iglesia y marca un hito en lo que tiene que ver con la mujer. En este sentido, ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia, desde la Edad Media, había concebido a la mujer como un receptáculo, vamos a decir, de la Santísima Virgen, era una prolongación de la Santísima Virgen. Y lo diría en términos más prosaicos, bueno, la mujer era parte del activo fijo, ¿verdad?, de la iglesia institucional. ¿Qué fue lo que pasó? Que nunca hasta ese momento, que además piensen que es todo el cambio cultural, la pluralización social que se da en los 60's, nunca hasta ese momento, nunca hasta ese momento se había analizado a la mujer como alteridad, como otra edad. Y lo que expresa Humane Vitae es esta irrupción del pluralismo al interior de la iglesia, en lo más confiable, vamos a decir, y en lo más estable que tenía la iglesia, que era la mujer. Entonces, lo que es interesante de esto, y lo que es también, pues que implica un riesgo y un peligro en esto, es que muchas mujeres, y estoy hablando al interior de la iglesia, no estoy hablando a de extra, ¿no?, comienzan a dividir en su corazón, en su conciencia y en su actuar, lo que el magisterio dice y lo que ellas hacen, sin dejar por eso de ser católicas. En esta investigación que presenté en Roma hace cuatro años, pues con los obispos y cardenales latinoamericanos, tuve la oportunidad de hablar antes y en ese momento con muchos teólogos y con muchos pastoralistas, sobre todo. Fue muy, pero además había de todas las tendencias, además de los obispos, pero pues vamos a decir como del espectro amplio ideológico dentro de la iglesia. Y lo que me decían, y coincidían en eso, es que en los últimos 20 años, pocos de ellos, quizá una o dos veces, habían confesado a las mujeres por tomar anticonceptivos. Para mí fue lo más sorprendente, ¿no? Y decían, ¿es esto algo de lo que la mujer no se confiesa? Entonces, a mí como historiadora, que es lo que soy, lo que me parecía interesante de esto es, ¿de qué manera el pluralismo a partir de este hecho se fue colando en la iglesia? ¿Qué pasa? Que los 60 son, pues un momento de irrupción de cambios culturales importantes, pero a partir de lo que llamamos la caída del socialismo real, con este símbolo, que es la caída del muro de Berlín, se da otro cambio importante cultural, que tiene que ver lo que llamamos así, sin demasiado rigor, posmodernidad. ¿Y qué es lo importante de esto? Que esto es un coletazo de lo que venía cambiando en la iglesia, y lo que tenemos ahora es que la mujer está no solo pensando distinto de la iglesia, sino saliéndose de la iglesia. Esto no crean que es una ocurrencia personal, esta es una investigación con sustento académico que hemos realizado durante mucho tiempo algunos investigadores, y ¿qué encontramos en esto? Miren, las mujeres mexicanas en edad fértil, les estoy hablando más o menos desde los 22 y los 38 años, estadísticamente comprobado que muchas de las mujeres están dejando la iglesia, están dejando la iglesia. Y entonces en esta investigación que realicé con el doctor Soriano, primero hicimos todo el análisis a partir de las encuestas, esta robusta encuesta que hicimos en 2014 con Indosoc, les recomiendo que se metan a verla, está en internet, se llama Creer en México, Cultura y práctica religiosa en México. Lo que nos importaba detectar es no qué creemos los católicos y las católicas, sino qué hacemos con lo que creemos. Y nos llevamos enormes sorpresas porque creímos pues que todavía éramos del club de las bien portadas, ¿verdad? Y resulta que esto no era tan así. Bueno, continuaron esas investigaciones y los últimos datos con los que hemos trabajado de dos años para acá nos dan prueba fehaciente de que este grupo de mujeres crecientemente están abandonando la iglesia. No quisimos dejarlo ahí, sino lo que quisimos hacer fue entrevistar a esas mujeres que están dejando la iglesia y decir por qué dejaron la iglesia. Fíjense, tres cosas que me parece muy importante resaltar, que las tengamos presentes para los retos. Primera, importantísima, porque la iglesia no habla de nuestra vida. La iglesia no habla de nuestra vida. No nos hablan nuestros problemas reales, ¿no? Segunda, que también muy importante, porque no tenían un espacio físico. Físico, tal cual, un salón, ¿no? Antes, cuando era la iglesia, la parroquia, ¿no? Pues que había un salón donde podías hacer. En las encuestas que hicimos en IMDOSOC sobre qué es la parroquia, en términos generales contestaron la oficina de las misas, ¿no? Entonces, la parroquia se convirtió en la oficina de las misas. Entonces, primero, no hay, la iglesia no habla de lo que nos importa. Segundo, no tenemos, no teníamos un espacio físico donde reunirnos, convivir, descansar de nuestras casas, de nuestros maridos, de los chamacos, de esto. Y tercera, muy importante, por falta de reconocimiento. Todas sabemos que las mujeres necesitamos el reconocimiento. Reconocimiento, que es decir, te oye, vas bien, muchísimas gracias por tu apoyo. Reconocimiento, que algunas veces se traduce en un ascenso en el trabajo. Reconocimiento en un cheque, que es menos común, pero también luego puede pasar, ¿no? Y entonces, fíjense qué interesante que tenemos estas tres claves importantes, ¿no? Que yo presentaba en Roma para decir, ¿qué hacemos para que las mujeres no se nos vayan? Y aquí hay un hecho paradójico. Por un lado, las mujeres en edad fértil se están yendo. Pero por otro lado, en México y en el resto de América Latina, con mayor o menor densidad, ¿no? Pero se sigue transmitiendo la fe de manera matrilineal. Y la fe se transmite de madres a hijas, pero ¿qué creen? Que con el cambio sociodemográfico, cada vez es menos de madres a hijas y es más de abuelas a nietos, ¿no? Uno porque las mujeres trabajan, otro porque las hijas ya no practican y la abuela dice, bueno, pues por lo menos lo voy a preparar yo para la primera comunión, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí sí hago la aclaración que muchas veces oímos esto y decir, no, esto que dicen no es cierto porque a mí no me pasa. O sea, no, lo que hablan las encuestas robustas con datos fiacientes es de lo que pasa en la mayoría del contexto, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo que con mucho respeto, ¿verdad? Pero a los obispos y cardenales presentes les dije, puedo equivocarme, pero yo tengo la impresión, me puse a revisar en cada una de sus diócesis y no encontré una sola pastoral sobre violencia doméstica. Y muy honestamente me dijeron, no, no tenemos pastorales sobre violencia doméstica. Si uno se mete a ver ahorita, sí tienen pastorales sobre violencia doméstica, pero hace cuatro años no las tenía, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Bueno, pues primero que nada, frente a esta narrativa infravalorativa de la mujer que se ha dado en la iglesia, pensar que hay que desterrar, y esto no se trata de más violencias de las que ya tenemos, ¿no? De desterrar el clericalismo y el machismo eclesial. ¿Qué entendemos como clericalismo, no? Bueno, entender que el pueblo de Dios, que los laicos y las laicas, somos dependientes de los pastores y que eso está en el magisterio. Falso. Eso no está en el magisterio. Quise apartarles una cita. Les cuento la anécdota. Estaba yo en Indosoc, de ahí de presidenta, entre puros ancianos notables, maravillosos, encabezados por don Lorenzo Servitje, y llegó un arzobispo, no digo quién, y empezó a decir, tienen que hacer esto y esto y esto. Y se voltea don Lorenzo y le receta el número nueve de Populorum Progreso. A los laicos, a las laicas, corresponde con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directrices de sus pastores, penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras en las comunidades en las que viven. Esto no quiere decir de ninguna manera que pretendamos salirnos de la comunión de la iglesia, evidentemente que no, que pretendamos no estar en comunión con nuestros pastores, pero sí tener muy claro que en lo que se refiere al mundo, el propio magisterio nos dice que tenemos que ejercer nuestra libre iniciativa. Y yo creo que este es un punto fundamental que tiene que ver con la formación, de que podamos transmitirlo a gente muy cercana a nosotros en la iglesia, pero que tienen esta visión, ¿no? De en este asunto de política, pues lo que me diga el obispo, o en este asunto de lo que me diga el padre, ¿no? Y sí es importante porque, pues tenemos un mundo y un México tremendamente pluralizado socialmente y le tenemos que llegar a esas mujeres. Entonces, bueno, pues esta es una idea primera que me parece importante. Machismo eclesial. El nombre puede ser chocante, el término, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere esto? A una costumbre, que si pasa en la iglesia es porque antes ya pasaba en la sociedad, ¿no? De creer que los hombres están por encima de las mujeres y que el papel de las mujeres en la iglesia es un papel no subsidiario, sino un papel subalterno. Y yo ahí sí creo también que sería muy importante tener formación en doctrina social de la iglesia y algo fundamental, formación en lo que dice el magisterio, que es la identidad de los laicos y de las laicas, ¿no? Porque si la leemos, decir, guau, pero qué de avanzada. ¿Cómo dicen esto los papas y los obispos? Y luego también algunos padres de la iglesia y de la patrística como San Ireneo o en fin, ¿no? Entonces, bueno, yo mi manera de decir qué puedo hacer con esto del clericalismo y del machismo oficial o eclesial fue meterme a dar clases en los seminarios. Llevo, pues, más de 15 años dando clases en los seminarios, tanto de los religiosos como los dioses sanos. Y mi experiencia que es que si tienen esa cultura es porque no tienen un ejemplo en contra, porque no conocen otra cosa, porque esta cultura clericalista, machista, se socializa en los, precisamente, en los seminarios. Entonces, sí creo que es muy importante en la medida que podamos, si trabajamos en el mundo académico, si trabajamos en la pastoral, si trabajamos en lo que trabajemos, ¿no?, acercarnos, ¿no?, y colaborar en la iglesia desde nuestra identidad laical, ¿no?, pero sabiendo que tenemos un mismo bautismo, un mismo sacerdocio bautismal y que desde ahí podemos colaborar. Yo, de veras, me encanta dar clases ahí porque uno queda muy sorprendido, pero los otros quedan muy sorprendidos de decir, bueno, pero la mujer no es Eva, necesariamente, ¿no? Bueno, otra cuestión importante es que quisiera plantear en este análisis tiene que ver con los últimos datos del Censo Nacional de Población y Vivienda. Como dicen, es un censo cuchareado, ¿verdad?, porque uno por la pandemia, otro porque le quitaron presupuesto a la hora de la hora, pero lo que sí se puede decir fiacientemente es que hay una caída importantísima del catolicismo en México, o sea, el número de fieles ha bajado enormemente. Y cuando se les pregunta, ¿tú eres fieles?, los que dicen que sí son católicos dicen, sí, sí, yo soy católica, pero no de esos del Papa y de los obispos, ¿eh?, pues, ¿de cuáles eres, no? Entonces, esto es bien importante porque la gran pregunta, y yo creo que por esto la Red de Mujeres, que es una iniciativa extraordinaria, que gracias por hacerme parte de ella, ¿no?, pero que la Red de Mujeres tenemos que tomar en cuenta y decir, ¿qué hacer frente a este cambio cultural?, ¿qué hacer frente a este cambio cultural? Miren, la encuesta de cultura y práctica religiosa nos dice que el 94% de los católicos mexicanos consideran que el compromiso social no es constitutivo de su fe. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede irse al cielo y estar a la derecha del Padre, habiendo ido a misa todos los días y vivido los sacramentos, ¿no? Y lo que es, y mucho del problemón que tenemos en este país en lo político y en lo social, es porque los católicos, que con todo y el desplome seguimos siendo el 82% de los mexicanos, o sea, que somos la mayoría de los que votamos así, creemos que el compromiso social no tiene nada que ver con nuestra fe, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos dos retos importantes, ¿cómo revertimos la salida de mujeres de la iglesia? A mí se me ocurre una muy importante, que es muy obvia, ¿no?, y es motivar a nuestras hijas, las que tienen nietas y esto, a decir, ándale, fodonga, vete a misa, ¿verdad? O sea, es que quiere decir, tiene que ver con la práctica. Lo que no se practica, no se transmite y no pasa de generación a generación. Y lo que entendemos por transmisión cultural del catolicismo implica esta cadena, que ahorita está muy frágil, entre lo que son las madres y lo que son las hijas. Entonces, una generación que se está agrandando, y esto se ve en el Censo Nacional de Población y Vivienda, aunque no se preguntan esos temas, hay que cruzarlos, que no le interesa practicar la fe. Y esto sí es muy interesante, que está de la clase media para arriba, como decir, yo quiero otras cosas que no la iglesia, ¿no? Entonces, otras teorías o otras cosas, pero de la iglesia. Y mucho de la clase media para abajo, estoy haciendo una simplificación, hay que fundarlo con los datos, ¿no? Pero que es que la iglesia no se ocupa de los problemas reales de mi vida, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la marginación, que tiene que ver de la imposibilidad del acceso a los servicios básicos, que tiene que ver una precaria salud, como lo estamos viendo, y una más precaria educación, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos dos retos importantes. ¿Qué hacemos con las hijas de este contexto socioeconómico, del otro contexto socioeconómico? Es decir, ¿qué hacemos para que no se rompa la brecha generacional, ¿no? En la transmisión de la fe. Y por otro lado, ¿cómo nos involucramos? Tenemos desde la doctrina social de la iglesia, pero no tienes que ser especialista en doctrina social de la iglesia, para vivir el compromiso social como constitutivo de la fe, ¿no? Y ahí tenemos estos datos importantes. Bueno, otras de las cosas que les quiero comentar es estas que se van, y que entrevistamos después, digamos, ¿a dónde se van? Un grupo importante, ¿no? El más importante, se van a nuevos movimientos religiosos. Y cuando digo, a mí no me gusta decir sectas, ¿no? Pero bueno, nuevos movimientos religiosos, ¿qué quiere decir? Que no tienen una teología, que no tienen una doctrina, que no tienen un corpus, este, un sustento ni filosófico ni teológico, ¿no? Y se van a esos. ¿Por qué? Porque ahí sí les hacen caso y porque ahí sí son apostólicos, ¿no? Yo dije, ouch, ¿no? Duele. Pero de decir que porque si estás enfermo, pues te dicen, ay, ¿cómo está tu hijo? Órate. Yo me acuerdo un tiempo que vivía en San Antonio, en una iglesia católica, ¿verdad? Pero acababa de nacer mi hija enferma del corazón. Yo llegué nueva a la parroquia, ¿no? Y me dijeron, hay un programa que se llama Mother's Day Out, que te daban un día que las de la parroquia te cuidaban a tu niño y tú te podías pintar el pelo, dormir, irte de compras con tu esposo, lo que quisieras. Yo dije, guau, esta clase de apoyo apostólico, yo no lo veo en mi iglesia en México, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es lo que decían. Segundo, ¿a dónde se van mayoritariamente? A una ética sin religión, ¿no? Unos valores difusos, light, new age, vacilones, ¿no? Pero sin religión. Y una tercera, muy importante, no tan numerosa, a la nada. Yo no necesito ni una ética, ni necesito un soporte de otra confesión, sino que me voy a la nada. Entonces, si nos tomamos en serio esta invitación que nos hace la doctrina social de la iglesia en el magisterio, pues nos toca a nosotros hacernos cargo de hacer una casa, ¿no? Una casa deseable, una casa que proteja para esas mujeres. Entonces, creo que este es un reto muy, muy importante. ¿Qué otros retos me parece que tenemos enfrente y que hay que tomar en cuenta? Bueno, pues uno, ¿no? Que ya lo decía San Ireneo, este de los grandes padres de la iglesia, ¿no? Que decía, lo que no se asume, no se redime, ¿no? Lo que no se asume, no se salva. Y en este sentido, sí creo que a veces por ahí cogeamos las católicas de ver al mundo como el enemigo, ¿no? El mundo es el enemigo, las feministas son las enemigas. Y yo creo, y digo, lo creo porque lo dice el magisterio, ¿no? Porque me lo inventé, ¿no? Que lo que no se asume, no se redime. Y que en este sentido, sí es muy importante y es una invitación, pero es una estrategia que tenemos para revertir esta situación, que tenemos que conocer, conocer bien el mundo al que nos enfrentamos. Pero no solo al que nos enfrentamos, sino al que habitamos, porque es el mismo mundo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo lo he platicado mucho con Ana, pero yo digo, sí creo que es muy importante la formación. Ustedes son líderes, yo no les tengo que decir nada a ustedes y tienen mucho mayor visibilidad que yo, que estoy metida en los libros y en la investigación. Pero lo que sí es muy importante es que ustedes que son líderes promuevan formación. Y yo diría formación en cuatro campos que nos surgen. Bueno, una, ser las mejores en lo que hacemos, porque solo lo excelente es evangélico, no porque digas, híjoles, voy a ser la mejor de todas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en lo que hagamos, si están en la política, si están en la educación, si están en la moda, si están en la pastoral, hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Y a mí me gusta mucho esta definición de excelencia de don Pablo Latapí, que decía, ¿qué es excelencia para que no sea una excelencia que te separa de los demás, no? Yo estoy arriba y los demás están abajo. Y dice, excelencia es la capacidad de exigirnos siempre más. Y esto está muy bonito porque nos hermana, en lugar de separarnos, ¿no? Estas universidades que vemos los lemas, ser un líder agresivo, y dice, qué horror. Además del tremendo anglicismo, porque esa palabra no existe en español, no es agressive, ¿no? Pero además de eso, es decir, te separa. Tú te pones por encima de los otros. Y a lo que estamos llamados, ¿no? Los cristianos es precisamente a no ser líderes agresivos, sino a siempre exigirnos más. Esta sería la primera excelencia. La segunda, que creo que es muy importante en formación, tiene que ver con la doctrina social de la iglesia. O sea, la doctrina social de la iglesia, que desde Rerum Novarum con León XIII en 1892, ¿no? Se plantea que es cómo se tematiza y cómo se sistematiza la justicia. No es que las comunidades cristianas de antes del siglo XIX, ¿verdad? De antes de Rerum Novarum no trabajaran en la justicia, pero cómo la iglesia toma la justicia, cómo la defensa fundamental y la manera como realiza el evangelio, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante tener una formación y dar una formación general sobre doctrina social de la iglesia. ¿Qué dice el magisterio? Es que oímos magisterio y más. Los muy jóvenes oyen magisterio, doctrina y dicen, qué horror, ¿no? Qué espanto. Pero bueno, ¿qué dice el magisterio sobre la política? ¿Qué dice el magisterio sobre la democracia? ¿Qué dice el magisterio sobre el cuidado de la creación? ¿Qué dice el magisterio sobre la educación? O sea, sobre todos estos temas. Ese primero. Segundo, importantísimo, ¿qué dice el magisterio sobre los laicos? Y ahí sí les recomiendo un documento extraordinario de Juan Pablo II, que lo que hace es que sintetiza toda la doctrina social de la iglesia sobre los laicos anterior, que es Cristi Fidelis Laichi, ¿no? Y ahí se ve que retoma, por supuesto, el Papa Popular un progreso. A los laicos nos corresponde con nuestra libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directrices de los pastores hacer lo que le toque en el mundo. Y yo creo que esto sí urge, ¿no? Porque para empezar hay esta concepción que tienen nuestros hijos y que tienen nuestros alumnos y que tienen nuestros familiares de que dicen, ay, qué horror la iglesia. Como si la iglesia fuera exclusivamente la jerarquía por allá y nosotros quién sabe qué somos, ¿no? Entonces, creo que esta es una segunda muy importante. ¿Qué dice de los laicos y qué dice de la mujer? ¿No? Que no es lo más avanzada del mundo, pero bueno, pero ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Y tercero, que creo que es muy importante, y como están los tiempos, y ustedes, pues muchas de ustedes son especialistas en eso, den una clase y yo me apunto con mucho gusto, que tiene que ver con el tema de vida y familia. Con el tema de vida y familia. No es que te conviertas en la especialista y que sepas que en qué momento el embrión. No, que sepas cuál es la agenda, ¿no? Este, que tiene el Estado mexicano y el gobierno en turno sobre estos temas. ¿Cuál es la agenda que tienen los diversos partidos políticos? Y cuál, no agenda, sino cuál es el principio, ¿no? Y el sustento que tiene la iglesia sobre estos temas, ¿no? Yo, ahí va una cuestión de autocrítica que me puede, pero que la quiero decir. Me ha tocado estar con muchos foros. Yo estoy, o como dicen mis hijos, tú estás o en la vela perpetua, ¿verdad? O en el anticlericalismo rudo académico, ¿no? Y lo que sí me parece es que cuando estamos en foros seculares, rudos, anticlericales, pues muchas veces no estamos a la altura. Y no estamos a la altura porque no tenemos suficiente maestría en lo que estamos hablando, pero porque desconocemos la doctrina social de la iglesia y porque desconocemos de qué manera la justicia tiene que ver con estos temas, ¿no? Y el papel de los laicos. Entonces, yo creo que ahí, y ahí le va el pie a la Ana, ¿no? Pero creo que es muy importante que pudiéramos hacer algo en ese sentido, ¿no? Entonces, pues nada, más que voy a dar algunas ideas. Entonces, este, miren, en mayo, el 24 de mayo, de nueva cuenta, no se juntó la Pontificia Comisión para América Latina, que es el Papa, los obispos, los cardenales de la región, que se unen como para bajar, vamos a decir, el magisterio, las directrices pastorales, y va a hacer la asamblea en mayo. Y la asamblea es sobre el tema de la sinodalidad. ¿Qué es esto de la sinodalidad en la iglesia? Y a mí me invitaron para hablar de mujer y sinodalidad. Y va a ser todo el evento sobre mujer, con la pandemia, con las broncas, pues ya nada más va a ser una parte, ¿no? Pero mujer y sinodalidad. Entonces, creo que lo que es muy importante es echarle un ojo a lo que dice el magisterio, ya está lo que dice el Papa, lo que dicen los obispos, sobre lo que es sinodalidad. Fíjense que muchos dicen, hay las ocurrencias del Papa Francisco. Vamos a decir que San Juan Crisóstomo habla de sinodalidad, siglo IV, habla de sinodalidad y dice que sinodalidad etimológicamente es caminar juntos. Y qué dice San Juan Crisóstomo, sinodalidad es iglesia, es iglesia. Y esto es lo que nos propone el Papa Francisco, en fidelidad al magisterio, ¿no?, caminar juntos. Y aquí lo que habría que hacer, yo no tengo las respuestas, para mí es una pregunta, es decir, en este contexto, con estas condiciones, con esta precariedad y crisis que estamos viviendo, ¿qué nos convoca a las mujeres la sinodalidad? ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? ¿Qué podemos hacer en nuestros apostolados? ¿Qué podemos hacer en la pastoral? ¿Qué podemos hacer en la vida parroquial? ¿Y qué podemos hacer en lo que es nuestro, que es del mundo, que es nuestra propia iniciativa, no? Entonces, en ese sentido, creo que sería muy importante, pues, lo que dicen, estas ideas centrales de lo que dice el Papa, de que dice Dios se manifiesta y Jesús se manifiesta en caminando. Es gerundio, no participa. Entonces, ¿de qué manera tomar estas ideas para poder caminar en la parroquia, con los laicos, apoyando los proyectos pastorales, en las diócesis y en esto, a partir de esta nueva, pero también vieja, como del tiempo de Jesús y del siglo IV, ¿no? Sinodalidad, cómo caminamos juntos, cómo caminamos juntos. Entonces, yo creo que este es un reto fundamental y el primero. Bueno, segundo, ahí se los enumero, ¿no? Segundo, el reto de la cultura. Nos surge, y ustedes son líderes, ¿no? Nos surge entrar al reto de la cultura adintra y adextra. ¿Cuál es el reto de la cultura adextra? El mundo. ¿Cómo dialogar con los millennials, centenials y todas las generaciones nuevas, no? Eso es lo que está en el adextra. Y en el adintra, ¿no? Que es muy importante, ¿cómo modificar la cultura clerical? Creer que el sacerdocio bautismal no es solo una etiqueta, sino es nuestra identidad y lo que nos define. Y cómo trabajar con los pastores, no para los pastores, ¿no? Cómo trabajar con los pastores en estas cuestiones. Yo entiendo que con razón muchos párrocos me decían, hombre, es que la mula no era arisca, la hicieron los palos. Y dices que a las mujeres de la parroquia les das la mano y se agarran la pata. Pues sí, padre, pero pues mire, pero hay otras que no le agarran la pata, ¿verdad? Digo, vamos viendo qué. Pero entonces, ¿de qué manera? Como decían las abuelas, se pescan más moscas con miel que con hiel, ¿no? Pero ahora sí que como pueblo de Dios, como todos del sacerdocio bautismal, ¿cómo le entramos? Y eso creo que es muy importante y en la formación. Miren, están haciendo una encuesta, no la han hecho pública, impresionante, de las escuelas católicas en México. Las escuelas católicas. Y encuestaron a los alumnos que iban entre 12 y 18 años. Bueno, pero las feministas progresistas de la cuarta ola son Santa Teresa de Calcuta, en comparación con lo que decía, ¿no? Y entonces, a ver si me dan chance de compartirla, la paso, porque de veras, dices, no puede ser esto, ¿no? Pero ese es el mundo. Y también eso está en nuestras familias, aunque creamos que no, ¿no? Entonces, esto, importante. Segundo, el reto de la formación. Lo que les decía, esta noción de excelencia, de la capacidad de exigirnos siempre más, de la tapí, en competencias. Esto sí nos hace falta. Yo les voy a confesar una cosa. Cada vez que estoy en un foro con extremistas, ¿no? Así radicales y que oigo que llega una de las nuestras y que dice ideología de género y yo digo, ya perdimos, ya perdimos. ¿Por qué? Porque aunque puedo estar totalmente de acuerdo con el contexto, hay que saber hablar cuando se dialoga con los que no están en un plano neutral. Porque decirles a ellas ideología de género es como si nos dicen a nosotras las conservadoras furibundas, ¿no? No, pues no soy conservadora furibunda, soy una católica promedio, ¿no? Entonces, sí creo que en esta parte, lo que llaman ahora las narrativas, pero que es muy importante. Y hay, pues, varias ustedes. Yo vi los nombres y digo, no, hombre, aquí hay unas que nos pueden echar la mano en eso. Pienso en Diana Ibarra, ¿no? Pero pienso en otras, ¿no? De decir, ¿cómo llegar si entrarle por este lado? Una cuestión en esto muy importante, recordar que la colaboración, la colaboración en la iglesia siempre es para la misión. Siempre es para la misión, no hay colaboración para otra cosa. Y qué nos pasa a veces, que pensamos que esa colaboración es un club de referencia, el grupo de referencia, o que lo puedo tomar como terapia psicológica. Y lo digo porque hace muchos años yo lo hice, ¿no? Ay, bueno, pues sí, me voy a contar mis cuitas y no. No, la colaboración es para la misión, ¿no? Entonces, tener muy claro esto. Visibilizar la necesidad fundamental que tiene la iglesia. Estoy hablando como iglesia, pueblo de Dios, pero también como jerarquía, de la presencia y acción insustituible de la mujer en diversos rubros, ¿no? Y decirlo, ¿cómo? Con nuestro testimonio, con nuestra colaboración en la misión. Decirlo también con palabras, pero es muy importante. En la encuesta de cultura y práctica religiosa en México, que fue de 2014 y que le hemos venido desglosando hasta ahora, ¿Quiénes son los agentes religiosos? Les llamamos agentes sociológicamente, ¿no? Es decir, los más valorados dentro de la iglesia católica. ¿Quién creerían? ¿Quiénes? Las monjas. Las monjas. Y no solo de vida apostólica, sino también de vida contemplativa, ¿no? ¿Quiénes creen que son los peor evaluados? Los párrocos. Y después de los párrocos, los laicos. Y como decían, no, es que tienen defectos de párroco y no tienen las virtudes de las monjas. ¿No? Y luego, este, ya están los obispos y esto. Entonces, en este sentido, la mujer es fundamental para permitir esto, la reproducción, no me gusta el término porque sociológico, no de fe, pero la reproducción generacional del católico, la transmisión de la fe de padres a hijos, ¿no? Bueno, esta, la mejor cara de la iglesia, que pues muchos no los imaginábamos porque ahí están las monjas haciendo, pero todo el trabajo rudo, ¿no? Pero también de visibilizarlas a ellas. En Roma, me contaban algunas religiosas que son, este, que son secretarias de cardenales y que lo han sido durante mucho tiempo. Y me decían, es muy bueno esto que dice el Papa Francisco porque ahora ya tenemos seguro médico. Y yo, ¿cómo? Y decían, no, no teníamos seguro médico. Y si a una le daba cáncer o una enfermedad, pues gracias por participar y te regresaban a cotija, ¿no? Entonces, bueno, pues cosas que son cambios que se han dado, hay, o sea, hay movimiento, hay cosas importantes, ¿no? Otro importante aquí, promover una pastoral que atienda directamente el tema de la violencia doméstica. Y lo digo sin ideologizaciones para lo que se usa. No, de la violencia que padece la mujer de muy diversas formas. Aprovechar sin instrumentalizar el capital simbólico que pueden aportar las mujeres en los tiempos recios que se viven en el país. ¿Qué quiere decir esto? La escucha, el consejo, el apoyo, apoyo emocional. La razón de su esperanza, ¿no? El trabajo en común. Y el más importante de todos, ¿no? La búsqueda de sentido. Yo le decía a un obispo que, ¿por qué no hacíamos un programa de adopta a una abuela? Y me vio como diciendo, o sea, que me hablas, ¿no? Pero sí, es decir, abuelas que pueden ser abuelas de sangre, pero pueden ser abuelas mujeres solas, que sus familias muchas veces ni les hacen caso. Y que pueden dar este nexo que en la descomposición del tejido social de nuestro país se necesita, ¿no? Entonces hay que pensarlo en las obras sociales en las que participamos, en fin. ¿Qué otro? Recuperar la parroquia como la casa de los fieles y no como la oficina de las misas. Esto creo que es muy importante. Y echarle la mano también a los párrocos, no queriendo invadir sus funciones, ¿no? Y su presupuesto y su territorio, pero sí haciendo una casa para los fieles, ¿no? Revalorar específicamente el trabajo de las religiosas. Un trabajo insustituible. Estas impresionantes religiosas de casa de Madre Antonia, no sé si las conocen, trabajan con las prostitutas en La Merced. Y yo le decía, pero madre, ¿qué les aporta? Y dice, ¿te parece poco decirles que a pesar de los pesares Dios las ama? Y le digo, guau. Bueno, pues estas mujeres que le digo, bueno, ¿ustedes cómo se ven como parte de la iglesia? Y ahí dice, no, nosotros somos la infraestructura. Porque no nos ven. Pero la infraestructura no se ve, pero es lo que sostiene a la estructura. Yo creo que tienen toda la razón, ¿no? Más y mejor educación para formación de las mujeres. Yo creo que esto es urgente. No solo pensar en las nuestras, sino pensar en quienes viven, que son la mayoría en condición de vulnerabilidad. Y algo que de veras es muy importante, que va en sintonía con lo que nos pide de la sinodalidad del Papa Francisco, que es tratar de hacer reuniones, juntas pastorales, encuentros, donde pueda romperse transversalmente la condición de clase social. Yo sé que está fuerte decirlo, pero si no hacemos eso, no vamos a cambiar a México y no vamos a apoyar una mejor iglesia, ¿no? Bueno, y bueno, pues idear estrategias ad intra y ad extra para detener el éxodo de mujeres de la iglesia. Creo que esto sí es bien, bien importante que lo podamos hacer, porque pues es lo que tenemos presente, ¿no? Bueno, termino con lo sinodal que decía San Juan Crisóstomo, ¿no? Dice la iglesia tiene nombre de sínodo y por eso sínodo es nombre de la iglesia. Y ya el Papa Francisco dice caminar juntos, una tradición muy antigua que la tenemos que hacer tradición viva y que nos lleve para el tercer milenio. Yo digo, pues muchas de nosotros no lo veremos, ¿verdad? Pero digo, bueno, este tiempo que vivimos es Kairos y es el único tiempo que tenemos, porque no tendremos otro, ¿no? Entonces, habitar de esperanza que le urge a este país, ¿no? Este, pues esto que se está planteando. Bueno, yo ahí la dejo. Como pretendí con toda intención no hacerlo académico, pero si a alguien le interesa los textos, las referencias, las encuestas, el soporte académico, con muchísimo gusto se lo mando a Ana y que lo distribuya. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar comienzo a la sesión de preguntas y respuestas. Yo por cada párrafo que usted decía, anotaba alguna pregunta, no me voy a... Pero de tú, ¿no? De cada cosa que decías, anoté un montón de preguntas. Pero si alguien de aquí tiene preguntas, este, que yo creo que vale mucho la pena aprovechar a la doctora, que es una eminencia. No, no, para nadie. No, ¿cómo no? Y yo sí quiero todos los documentos, yo sí quiero estudiar. Pero, ¿alguien más tiene alguna pregunta? O reacciones o posiciones. Claro, Rebeca, Rebeca. ¿Cuál fue su reacción finalmente? Porque es algo que mueve y les ha de mover mucho. Este, hijos tipazos. Yo la verdad quedé, bueno, yo eché lágrima. Porque, bueno, empezó el cardenal Gualet y nos dijo, era una semana, metidos ahí viviendo en este, ahí, comiendo juntos y todo. Y dijo el cardenal, queda fuera de lo que debatamos aquí, del diálogo, la ordenación sacerdotal de mujeres. Entonces, éramos 15 mujeres latinoamericanas que ninguna estábamos en esa línea. Perfecto. Y cuando se dijeron en estas cosas, varios de ellos pidieron perdón. Y dijeron, les queremos pedir perdón a ustedes a nombre de todas las mujeres. Digo, yo por supuesto chillé, pero hubo varias que echamos lágrima. Eran los pastores, era la comunión de la iglesia. Fue precioso. Y van a estar los mismos en mayo. Yo no voy a ir a Roma, va a ser por este, pues sí, ni modo, por Zoom. Pero bueno, aún así es importante. No, y con un deseo de veras, con espíritu de escucha, con espíritu de apertura, con espíritu de decir, pues échenos la mano, pueblo de Dios, no salimos solos, ¿no? Sí, fue una experiencia, a mí me cimbró, la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Ah, y la gente que nos está viendo por Zoom puede mandar el chat, por el chat la pregunta, o pueden abrir micrófonos. Ahí estoy viendo a Diego, Patricia, Marta, Galaxy A12, Claudia, Olivia, Marichuy. ¿Mander? Por el chat, por el chat, por el chat. Hay preguntas en el chat, es que yo no alcanzo a ver. Siguiendo en la misma línea, ¿no? A mí sí me gustaría saber, eso era un ámbito, bueno, de elite, porque era gente que está pensando y está tratando de solucionar las cosas y de visualizar qué está pasando en la iglesia. ¿Cómo permea? Porque en la vida cotidiana te das cuenta de verdad de que todavía hay mucho casico y mucho control en lo que es la figura del párroco. Entonces, está padrísimo que en la cúpula haya habido como que ese ámbito de escucha. Pero, ¿cuál es el mecanismo que existe para que eso permee? Totalmente de acuerdo. Por eso el sínodo de los obispos que va a ser en 2023, pues de lo que se trata es de bajar a la realidad y, pues ya, por ejemplo, en la arquidiócesis de México ya se está llevando y yo creo que no hay un párroco que no haya hecho su tarea, por lo menos teórica, ¿verdad? De saber de qué se trata. Pero la idea es eso, ¿no? Y para eso es el sínodo, para poderlo bajar a la realidad y centrarse en lo que es el territorio de la diócesis, porque eso se tiene que hacer y ahí las parroquias. Y, por supuesto, que con el apoyo de lo que son las órdenes y las congregaciones religiosas. Miren, les doy un dato para que se espanten. El 99% de los miembros de la iglesia en México somos laicos y solo el 1% es jerarquía, o sea, obispos, cardenales poquitos que tenemos, sacerdotes y, bueno, las religiosas no entran en la jerarquía ni las consagradas, pero las vamos a meter para efectos estadísticos. Entonces, ¿qué tenemos? Un 1% contra 99% que a veces vamos como calidad de maleta, ¿no? Sin hacer nada, pero esa es la proporción 99 a 1. Entonces, cuando decimos, ay, qué mal está la iglesia, pues, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho nosotras, no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Primero, ¿cómo te...? Ah, que por aquí, por geografía. Pues, felicitarte, doctora, de verdad, por tu trabajo, por lo que estás haciendo. Yo, personalmente, llevo 28 años trabajando cerca de pueblos indígenas y me ha tocado vivir todo, ¿no? Yo simplemente empecé en un proyecto de misiones en donde la parte era, pues, nosotros no nos encargamos más que llevar esa parte de estampas, ¿no? De esa parte de los sacramentos, pero no había la conexión en ese momento con los grandes dolores de la pobreza, la marginación y la exclusión que se vive en día a día. Lo que dijiste de esta parte del apostolado, ¿no? Del compromiso, ¿no? No puedes impartir... Yo, una de las cosas que veía, ¿no? ¿Cómo hablas de caridad con una estampita sin proponer una solución ante la situación que estás viendo, ¿no? Y los párrocos que me he topado en muchos de los casos, pues, a veces dices, ¿quién escojo de ellos? ¿El presidente municipal o el párroco, no? O sea, ¿no? Y sí, lo que compartías ahorita, cómo permear eso, cómo bajarlo, cómo esa labor, pues, te felicito mucho que estés moviendo, pues, las cabezas o lo que estés haciendo, porque sí se requiere un papel muy importante para la mujer y el tema de violencia se me hace muy importante como uno de los donde se puede abordar los cambios, ¿no? Porque si la mujer no se siente representada y siempre se le ve como la María Magdalena y siempre se le ve como la Eva y siempre se le ve como la culpable de todo, cuando realmente es la solución de todo, pues, creo que cada vez más personas van a seguir saliendo en montones. Totalmente. Pues, de acuerdo con lo que dices, yo digo que a mí me cambió la vida haber estado en una investigación de la relación de la desigualdad social y la conflictividad agraria en Chiapas y trabajando allá, viviendo allá y, pues, fue que explotó el levantamiento zapatista. O sea, yo digo, mi vida fue antes y después de esos años, ¿no? En ese sentido. Una última cosa que creo que lo que dices es muy importante. Yo creo que sí tenemos la obligación de entrarle a la realidad realidad, ¿no? O sea, nosotros vivimos un pellizquito de realidad, pero a la realidad realidad porque creo que esa es la parte que nos hace falta como iglesia y que como mujeres lo podemos hacer y lo podemos hacer muy bien, ¿no? Una última cosa en relación a eso. Yo siempre digo que mi generación, voy a cumplir 60 años, pues, pues, casi era en automático de vivir en una familia católica el compromiso social. O sea, yo me acuerdo de mi mamá quitándonos, yo soy la octava, quitándonos el sárape el sábado y diciendo, vete a hacer algo por el mundo. Y tú, ¿de qué me hablan, no? O sea, era en automático, no te cuestionabas, ¿no? Era una fe heredada y era un compromiso heredado. Ni siquiera tenías que dar este paso de hacerlo tuyo. Y eso se acabó, eso ya no existe. Entonces, lo que creo que debemos hacer, lo pienso a partir de lo que dices, es invertir la ecuación. Es decir, llevar a los jóvenes creyentes o no creyentes al contacto con la realidad realidad, con la pobreza, con la marginación, con esto. Y de ahí podrán salir, estoy segura porque lo he visto, vocaciones humanas. No sé si vocaciones cristianas o vocaciones a la vida religiosa. Pero vocaciones humanas sí salen. Entonces, no hay que esperar de decir, no, pues es que en el pasado yo le hacía. Tú entras por la doctrina y verdaderamente ya los vacunaste contra la fe. Entonces, mejor, es muy de experiencia la posmodernidad. Son experiencias. Viven del happening todos nuestros jóvenes. Entonces, pues vamos a un happening con las patronas de Amatlán. Y yo creo que eso sí es muy importante. Que, por cierto, yo le decía, Ana, que a ver si organizamos, ya cuando baje lo del COVID, pero una visita con las patronas de Amatlán. Las que trabajan con los migrantes en el tren que les dan de comer. Y está, Amatlán está pegadito a Orizaba. Son unas mujeres extraordinarias, ¿no? Pobres. Y que comenzaron en este trabajo. Le dije, pero ¿por qué empezaste, Norma? Y dijo, porque en la cara de ese migrante yo vi a Jesús. Entonces, pues sería padre poder organizar de un día para otro. De un día para otro. Porque vale la pena conocer eso que están haciendo. Y son mujeres. Y son las que están en la reconstrucción del tejido social. Gracias. Gracias, teacher. Mi teacher. Soy Fabiola Ampudia. Estoy en Fraterna IAP. Llevamos 35 años ayudando a los sacerdotes diosesanos a irse a estudiar a Roma. De todas las diócesis. Los apoyamos gracias a todas las personas que nos ayudaron a esto. Muchos de los que platicaste, me cayeron muchos veintes. Y muchos veintes de los obispos son tipazos. Son personas que están muy solas. Muy, muy solas. Que los vemos allá en el extracto de élite. Pero no. Viven en nuestras realidades. Y esa esencia de que una mujer esté con ellos trabajando y ayudando y apoyando y concientizándolos de las realidades que podemos hacer en la formación de estos sacerdotes. Para que se elimine ese clericalismo y estemos en esa sinodalidad apoyando en voluntariado. Y yo lo tengo aquí en mi hoja. Lo que decías del regreso a sentirnos estar en esas asistencias y ese voluntariado de los jóvenes. Yo no tengo hijos, yo no tengo hijos, tengo sobrinos y muchos sobrinos de amigos que ellos son los que les digo, vámonos, vámonos a ver. Y no me importa si es con el padre o no el padrecito o la monjita. Si no es ayudar y sensibilizarnos de nuevo en ese trabajo. Pero eso conlleva un compromiso. Eso lleva levantarnos los sábados a las 7 de la mañana y el domingo a hacer cosas de compromiso. Entonces, yo invitaría a todas nosotras a que nos juntemos. Y sí, lo que dices tú, por lo menos aquí en la Arquidiócesis de México, don Carlos está trabajando muy fuerte como otros obispos para ver todo el trabajo que se viene para la sinodalidad. Y ese trabajo teórico que están haciendo los sacerdotes, que hay unos que no les gusta, pero otros sí. Y lo que necesitan son manos y gente que los escuche y gente que los apoye. Porque al escucharlos, ellos bajan la guardia. Ellos sienten que vamos a apoyar y no a imponer y no a meternos donde debe ser. Exactamente. Entonces, muchas gracias y pues estamos aquí ayudando. Gracias. No, no, gracias Fabiola. Gracias. Mari, tenemos, bueno, teníamos 35 conectadas, ahorita se han salido. Pero quiero leerte las felicitaciones que tenemos aquí por Zoom. Diana Ibarra, muchísimas gracias Mari. Como siempre escucharte es maravilloso. Maru Cárdenas, gracias Mari por tu gran exposición y por los retos que nos planteas. Mari Chuy, muchas gracias Mari. Como siempre un gusto escucharte. Disfruté mucho tu exposición. Me interesan tus documentos. Y bueno, pone su correo electrónico. Cecilia Romero, excelente y comprometedora de exposición. Felicidades a María Luisa y a Mujeres en Acción. Aquí nos está conectada como Galaxy. Muchas gracias. Me agrada escuchar que nos recuerden a quién les servimos. De la diócesis de Tehuantepec. Muchas gracias por la información y dejan su correo. Y son todas las que hay ahorita. Pues con mucho gusto se las mando. Y de esto que dicen, cómo lo toman, yo creo que es muy importante el modo. O sea, el modo, como decían las mamás, la actitud, mi hijita, te falla la actitud, ¿no? O sea, sí es muy importante la actitud de cómo llegamos, cómo colaboramos, cómo nos disponemos a hacer lo que nos toca. Pero también hacer lo que contribuimos, que no es, hay muchos lugares donde no vas a ir a dar clases, donde vas a ir a barrer, ¿no? Pero yo creo que con la actitud se puede mucho y que, y ni modo, la verdad, no la vas a rebajar. Las cosas como son, pero el modo creo que sí nos ayuda. Pues yo de veras dejo abierta la invitación para la posibilidad de poder ir con las patronas. Porque si les dijera, hijos, no saben el trabajo que hizo Monseñor Garfias en Guerrero. Y entonces, bueno, pues sí vamos en una camioneta blindada, ¿verdad? Y que nos siga a ver quién, o sea, no es el plan. Pero en Amatlán sí se puede. Sí hay, digo, que bájenlo del COVID y perfectamente puede ser un mismo día si nos vamos a las 5 de la mañana o pueden ser de un día para otro. Y la experiencia de ver cómo cada vez te das más cuenta que ya no solo es Guatemala, El Salvador, sino que ya viene Haití y que ya viene Colombia y que ya vienen en estos, ¿no? Y el trabajo que hacen puras mujeres pobres. Cuando creemos que todo funciona de los recursos. Oye, Marilu, ¿cómo voy a hablar? Soy Marilu Mariscal de Vilchis. Marilu, muchas felicidades. Estoy un poco ronca porque tengo COVID, pero estoy muy bien. Y como tú sabes, pues llevo vida y familia desde hace 36 años. Hemos ayudado, bueno, ya estamos en 36 puntos de la República ayudando al sí a la mujer, albergándola y dándole realmente pues casa, comida y sobre todo acercarlas a Dios. Y además darles elementos para que puedan ser mejores mujeres. Yo te agradezco mucho esto porque nos abres los ojos de la necesidad de seguir caminando y ayudando a los párrocos y a nuestras propias parroquias. Entonces, nosotros que andamos de aquí para allá, pues los sacerdotes necesitan también ayuda. Mil gracias, Maris. Estoy para servirte. No, gracias. Y la labor que haces, qué barba. Yo he firmado varias cartas de los de los niños en adopción y son así como mis sobrinos. Un trabajo de veras extraordinario. Mira, falta mucho, mucho por hacer. Hay más de 30 mil niños institucionalizados y por otro lado una demanda grande de papás que quieren adoptar. Pero vamos, la esencia, la esencia es el sí a la vida. Se está abortando muchísimo. Entonces, tenemos eso que luchar porque la mujer diga, sí, sí, termino mi embarazo. Mil gracias, Maris. Perdóname. Gracias, Maris. Hombre. Pues, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Yo sí, yo no veo, si me lo permiten, cómo podemos empatar esta realidad tan apabullante que yo la veo. Yo trabajando en periódico Reforma, en revistas de moda, ¿no? Era totalmente un ambiente anticlerical, antiiglesia, que ya hasta nos daba risa a las que éramos creyentes, ¿no? O sea, ya sabíamos que venía el comentario insidioso y ya lo tomábamos con sentido del humor para no engancharnos. Y aquí en Mujeres en Acción a mí me cuesta trabajo como empatar estos dos mundos. Pues, el mundo de la fe con el mundo de la realidad, ¿sí me explicó? Tú lo decías hace rato. Y, por ejemplo, veo el caso de Bifac, 30 mil niños. Y cuántas parejas no quieren adoptar, ¿no? Entonces, ahí es donde digo, ¿cómo vamos a juntar estos dos mundos, Ingrid? Si hagamos un manifiesto, ¿no? Vayamos a las políticas, la preparación, ahí sí hay puntos coincidentes. Entonces, siendo como muy prácticos, yo me guío mucho por los ejemplos. ¿Cuál sería tú una propuesta, además de ir a Matlán? No lo sé, ¿sí me explicó? No, yo creo que es, pues como decía San Ignacio, ¿verdad? Según en tiempos, lugares y personas. O sea, yo creo que, por ejemplo, cuando vamos a grupos rijosos, radicales y estos, pues como decían, ¿verdad? No le hables tanto a ellos de Dios, mejor háblale a Dios de ellos. Yo creo que hay lugares que dices, sacáis como bomba y no vas a lograr nada bueno. Yo creo que eso. Y hay lugares donde yo sí veo, o sea, yo veo las que están en política del grupo y esto, pues apoyarlas, darles las herramientas que no tienen por qué tener porque no es su campo para esto y porque están en los cocolazos, ¿no? Pero yo creo que según en el lugar, yo de veras, porque yo sí vivía como disociada entre lo anticlerical y lo mocho y yo digo, no, pues esa soy yo. Si me preguntan, nunca negaré mi fe, pero si no me preguntan, no tengo por qué llegar y pues mejor que nos conozcan por el testimonio, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Tiene? Ah, alguien más allá en, por Zoom. ¿Quién es? Ah, ya. ¿Lo cortaron? Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Asunción de María. No pongo la cámara abierta porque estoy en el trabajo. Aunque no escuché la conferencia completa, fue una excelente conferencia. Y qué bueno que hay mujeres que se dedican precisamente a esto, evangelizar la palabra de Dios y acercar a las mujeres, a los sacerdotes y saber la manera de cómo llegar a un sacerdote sin importunarlos, ser prudentes y ser fieles servidoras de Dios. Entonces, me da mucho gusto participar y espero una nueva invitación. Soy nueva, es la primera vez que participo con ustedes, pero es muy interesante todo lo que nos están enseñando y de antemano, pues gracias por compartir esta enseñanza. De eso se trata la iglesia y que seamos una comunidad unida. Nos dice el Papa Francisco, trabajen en comunión, en comunidad. No sean unitarias ustedes solas, lo que aprendan, lo poquito que aprendan, enséñenlo, denlo a conocer, porque de esa manera avanza la iglesia. Y muchas gracias por la invitación y por la aceptación a participar en esta conferencia. Soy de la Universidad de Zahualcóyotl, de México, Estado de México. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Oye, Marilu, por favor, soy Marilu. Ayúdenos a que lleguen más mujeres a BIFAC, porque el aborto está a la puerta de la esquina y tenemos camas vacías. Ayúdenos a que más mujeres lleguen a BIFAC. Gracias. Claro que sí, Marilu, pues ahí tenemos una tarea todas. Qué cosa. Gracias, gracias, Marilu. Pues bueno, yo soy Angélica Pérez del Valle. Con esto nos despedimos. Dándole un fuerte aplauso a la doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctora. Les mando todos los documentos con Ana. Algunos que no son... Gracias. Gracias.